Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola mis queridos plantívoros, mis queridas plantívoras, me da mucho gusto que estén aquí de vuelta escuchándome y vamos a continuar con el episodio que dejamos la clase pasada, que fue 10 cosas que tienes que saber antes de hacerte plant-based o vegano, o alguien que come plantas, o un plantívoro o una plantívora. Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo con todo mi corazón que te regreses, es el episodio pasado, lo escuches, son las primeras 5 cosas de las 10 que te voy a decir y en este episodio te voy a platicar las 5 siguientes cosas. Y como ya saben que no me gusta explayarme mucho en las introducciones porque pues qué flojera, vamos a empezar. La sexta cosa, porque pues es el segundo episodio, la segunda parte, la sexta cosa es que te vas a divertir cocinando en una dieta base de plantas. ¿Por qué? Porque hay tantos colores, especias, diferentes alimentos, hay más de 500 vegetales diferentes, muchísimas frutas, no sé si son más de mil en el mundo, pero usamos nada más como 15, algún dato así había leído, luego se los publico bien porque no les puedo dar información tan incompleta. Entonces, yo antes de hacerme vegano, antes de hacerme plant-based, la verdad no era muy bueno cocinando, o sea, me hacía mis sándwiches, un atún con valentina y mayonesa, lo revolvía, le ponía un poquito de limón y para mí eso ya era wow, top chef. Pero en realidad hay mucho más de la cocina de lo que nos permitimos, de lo que sabemos, muchas veces nos bloqueamos, que no, no sé cocinar o no me gusta cocinar. Más bien es que tu mami te ha hecho todo toda tu vida, entonces no te has lanzado a la cocina a experimentar. A mí me pasó cuando me fui un año al extranjero y no tenía a mi mami lindísima querida conmigo que me pudiera cocinar y tuve que aprender a cocinar. En esta etapa fue también cuando me cambié a una dieta basada en plantas. Entonces empecé a experimentar y me di cuenta de toda la variedad y todos los platillos que puedes hacer en una dieta base de plantas. ¿Qué pasa? Es que estamos acostumbrados a cuatro animales que cocinamos todos los días con arroz o con papa a lo mejor, o algunos vegetales ahí picados y no pasamos de eso, de la quesadilla en la noche o del desayuno, el huevito revuelto. Hay que salir de nuestra caja y explorar más platillos, más variedades, más olores, más sabores. Y esto lo puedes descubrir en una dieta base de plantas. Hay tantos vegetales que puedes cocinar, hay tantas salsas caseras que puedes hacer. Y por ejemplo, a mí siempre se me hizo muy desagradable cocinar un pollo, tener que cortarlo y quitarle la piel, un cadáver ahí muerto, pero pues me lo comía porque pues proteína, ¿no? Y descubrí que no tiene que ser tan desagradable la cocina. Preparar vegetales en el horno te tardas 10 a 15 minutos y los puedes preparar muy ricos. A mí no me gustaban los vegetales hasta que aprendí a cocinar. Así que te invito a que aprendas a cocinar. Es muy fácil y si necesitas ayuda, métete a El Plantívoro. En Instagram tengo muchísimas recetas que te pueden ayudar, muchas de ellas en formato video, lo cual significa que es muy fácil seguir las instrucciones y poder hacerlo tú desde casa. Te deseo toda la suerte del mundo. Séptima cosa, descubres un mundo enorme, entero de diferentes cocinas y alimentos que no conocías antes. Creemos que una dieta vegana es restrictiva y a lo mejor si tú lo ves desde un punto de vista que te prohíbe ciertos alimentos, pues puede que sí sea restrictiva, pero no tienes idea de la cantidad de alimentos que puedes descubrir. A mí el ser plant-based me abrió los ojos a diferentes cocinas del mundo, por ejemplo. Me di cuenta que la cocina del Medio Oriente tiene los falafels, que son hechos de garbanzos y muchas especies. El hummus, que es un dip delicioso y lo puedes preparar de diferentes maneras. Tengo como 5 hummus diferentes de recetas en la página de El Plantívoro. El baba ganoush, dolmas tabule, es otro platillo del Medio Oriente. La verdad no sé muy bien qué tienen en específico, pero sé que son veganos y sé que son deliciosos. También está la cocina nepalesa, que tiene muchas especies. Los vegetales los cocinan de muchas formas, está muy colorida, lo cual se parece mucho a la comida de la India. Tienen muchos tipos de curries, preparan vegetales al curry, muchísimas especias. Todo es naranja, amarillo, verde, café, muchísimos colores, muchísimos olores, delicioso. Y por último, la comida africana también tiene muchos platillos veganos que están muy, muy ricos. Y yo no tenía ni la menor idea hasta que me puse a investigar sobre platillos veganos. Como ya les mencioné, también puedes tú veganizar muchas cosas. Por ejemplo, yo soy mexicano y lo que estoy experimentando ahorita es hacerme tacos, pero veganos. Tacos al pastor veganos, tacos de carnitas veganos. Y la verdad, no me he decepcionado. A lo mejor no es el mismo sabor, pero sabe muy rico, tiene un impacto ambiental mucho menor y no mate a nadie. Entonces, interiormente yo me siento muy, muy bien. Y pues me estoy esforzando para que esos platillos sepan tan rico que a mis amigos carnívoros se les antojen. Entonces esperemos que se cumpla la misión. Octavo punto. Ser vegano no significa ser fit. Ser vegano no significa o es igual a ser saludable. Puede ser un vegano o alguien plant-based muy poco saludable porque no tienes idea de la comida chatarra que es vegana. Te doy algunos ejemplos. Las sabritas, las oreos, las reeds, el Hershey's, el jarabe, las gomitas Sour Patch, por ejemplo, que son pura azúcar. Entonces, puede ser muy poco saludable y ser vegano. A mí me molesta mucho cuando me dicen de que, ay, pues yo me cambié una dieta vegana y engordé. Pues sí, así como si te cambias una dieta keto y comes mal, engordas. O si eres omnívoro y comes lo que come toda la gente y comes más, engordas. O sea, el engordar no es una dieta, sino es el comer comidas que no te aportan mucho nutricionalmente y excederte en esas comidas. El chiste aquí es comer, sí darte tus gustitos. Como ya lo he platicado antes, un 80-20, 80% de alimentos sanos, nutritivos que te gusten y un 20% de tus gustos. Por ejemplo, mis gustos ahorita son las hamburguesas Beyond Meat, son las hamburguesas veganas, que no son nutritivas, son muy ricas, son un reemplazo, pero no las como a diario. Son mi placer de la semana. Entonces, trata de enfocarte en alimentos ricos en nutrientes, alimentos naturales. Entre menos procesado esté, mejor. Acuérdate que cuando a un alimento lo manipulas, ya no te pueden entregar los mismos nutrientes que cuando la naturaleza te lo da. Entonces, procura buscar recetas de alimentos enteros, que sean en su mayor parte plantas, y los procesados déjalos para el fin de semana, en un ratito que te dé antojos. Otra cosa muy importante y es el punto número 9. No todo es saludable para ti. A lo mejor, te pongo un ejemplo, a mí me caen muy bien los frijoles, y es una buena fuente de proteína, de fibra y otros nutrientes. Pero a lo mejor tu estómago es diferente al mío, y a lo mejor a ti los frijoles no te caen tan bien. Esto no es una razón para que tires la toalla y digas que no, ser vegano no es para mí. Simplemente es una razón para la que digas, a lo mejor los frijoles a mí no me caen bien. Puedo comer garbanzos, o puedo comer lentejas, o puedo comer tofu, si lo que quiero es una fuente de proteína. Si algo no te cae bien, no dejes este estilo de vida vegano. Simplemente experimenta con nuevos alimentos. Recuerda que te dije que hay más de 500 plantas, más de... No, 500 vegetales y no sé cuántas miles de plantas hay en el mundo que puedes comer. Así que practica el Mindful Eating, que significa el estar consciente de lo que comes. Cuando comes, darte cuenta, sentir que eso que estás comiendo te está haciendo bien, y a partir de ahí decidir qué vas a seguir comiendo y qué no. El último punto que te quiero dejar antes de ya acabar este episodio, no me quiero alargar mucho más, es que te informes. Muchas veces empezamos una dieta vegana porque vimos algún documental que nos llegó mucho al corazón y decimos, ya no queremos contribuir a este sistema de violencia y de crueldad, entonces me voy a hacer vegano, pero no sé cómo empezar. Entonces pregúntele a quien sí ya ha empezado. Pregúntame a mí, yo no soy experto, pero ya he pasado por algunos topes que a lo mejor tú estás pasando y te puedo ayudar, te puedo echar la mano. Busca en YouTube recetas. Yo consumí YouTube como no tienes idea para sacar recetas veganas altas en proteína porque a mí me encanta ir al gimnasio y quiero construir músculo y toda esa babosada. Entonces me enfoqué en eso. El chiste es que investigues, lee libros, ve documentales, ve YouTube, ve recetas, compra libros de recetas veganas, te puedes informar y hacerte tú un experto en este tema sin tener que necesariamente estudiar una maestría en dieta base de plantas, simplemente para que tú vivas bien, comas rico y te sientas saludable por el resto de tu vida. Ok, entonces eso es lo último con lo que te voy a dejar. Espero que te haya dejado mucho este episodio. Solo si te dejó, solo si te aportó, compártelo a alguien que crees que le pueda servir. Si no te gustó, pues ya no me escuches o compárteselo a alguien que crees que si le vaya a gustar o si le vaya a aportar. Te quiero un chorro, te quiero muchísimo, te mando un abrazo. Espero que este día te la pases excelentemente bien, que cocines muy rico y pues nada, adiós, nos vemos la siguiente semana.